La pelea del pasado 6 de mayo de Saúl El Canelo Álvarez en contra de Ryder volvió a dividir como siempre ocurre las opiniones entre aficionados y periodistas deportivos sin embargo lo que nadie puede negar es el gran éxito mediático y económico que representó esta pelea para la ciudad de Guadalajara y para El Canelo Álvarez pero como sabes porque ya lo comentamos en otro vídeo El Canelo tiene un hater principal David Feitelson quien no se fue de tercer grado deportivo como había dicho que lo haría por lo menos de momento y aprovechó la coyuntura para otra vez lanzarse en contra del boxeador mexicano aquí como se puso el debate Y muy brevemente hablemos del Canelo La semana pasada estuvimos hablando de esa pelea también hablamos del choque y empecemos rápidamente con una vuelta sobre el Canelo y la pelea del pasado sábado ¿Cómo lo viste David? Muy mal, me parece que defraudó el Canelo me parece que mostró, para mí Saúl Álvarez es una mentira una mentira muy grande forjada mucho por la necesidad de la industria de generar un boxeador que venda y un boxeador que aparentemente llega a niveles a los cuales no pertenece La pelea del sábado defraudó él tenía que haber terminado con el inglés que era muy limitado mucho antes de los 12 rounds hubo gente en Guadalajara que se aguchó, hubo gente que dejó la arena o volvió el Canelo a mostrar falta de recursos boxísticos para terminar un combate que tenía que haber ganado por knockout Javier, supongo que no piensas igual A mí me parece que fue una pelea fácil no esperaba yo otra cosa que una pelea donde se iban a poner el que tenía mejor técnica, recursos, estrategia un inglés limitado, digno, aguantador A mí me parece que los haters, no digo que sea David pero los haters No, como no No lo sé, pero los haters del Canelo no es David porque él trabaja en esto son los que le hacen el negocio porque entre más lo odian, más consumen sus productos yo creo que al Canelo le tiene sin cuidado O sea, ¿cómo viste la pelea? Yo vi una pelea fácil, pero no esperaba otra cosa me sorprendió la organización muy buena y el palo de escoba en la bandera de Jalisco pero todo lo demás que yo vi era algo que esperaba Ahora, el Canelo, ya lo hemos dicho, hay que contextualizar el Canelo no es uno de los mejores tres en la historia pero para mí es más admirado, mejor crítica internacionalmente que lo que aquí le damos mérito André, ¿tú cómo viste la pelea? Y el espectáculo, porque por cierto, merece un comentario Sí, 50 mil personas en el Estéa de Chivas Me dieron el 2x1 el viernes y el sábado No he empezado a hablar No me vengan con historias, Denise No, hay que decir la verdad Bueno, pero si André no ha dicho Regalaron los boletos, ustedes dicen lleno en el Estadio Bucati ¿En qué momento dije lleno? Es que te dije que había 50 mil personas en el Estadio de las Chivas regalados, comprados, en reventa en donde quieras había 50 mil personas era lo único que quería decir, señor Faita Punto número 2 Que sí, son muchas, hay que decirlo Son muchísimas Muchísimas personas Como función lo que hemos visto Impresionante la salida, ¿no? Eso sí fue impresionante El mariachi Pero es un show montado para que la gente disfrute el Canelo No es un riesgo para el peleador mexicano tener este tipo de rivales de adversarios Yo creo que el Canelo no es tan malo como dice David ni tan bueno como muchos medios de comunicación en México lo quieren colocar Es un boxeador estándar No cambio tu opinión Que es muy carismático No te cambió la opinión No, pero no es ídolo Ya ¿Cómo viste? Perdón, David ¿Estás de acuerdo? No, no, no No estoy de acuerdo Salvo que peso pluma tiene otra opinión No lo sé Igual Ustedes que se van con el show Denise viene impactada por los mariachis La salida con luces Por Dios Denise es una pelea de boxeo Yo no veo boxeo De hecho ayer lo vi El sábado me pareció muy sangriento No, la verdad No entendí por qué no se detenía la pelea Ustedes seguramente me van a contar Pero no te acuerdas Cuando Chávez salía Los hombres de su mar ayer Pero no te gusta O el ratón Macías salía No, yo soy un poco más purista Ah, te molestó el show Pero si leí Me parece que Yo voy a buscar show a otro lugar No una pelea de boxeo Bueno, a ver Leí un tuit tuyo hace dos días En el béisbol ¿No? De un tipo que a medio juego Eso es diferente Eso con el deporte tradicional Y convencional También sería para crucificar Yo creo que A ver Sí Sí Me gusta que ese entretenimiento Que tenga show Creo que exageran Porque Joe Ryder y el rival Estuvo 15 minutos en el ring Bueno, yo creo que hasta te enfrías Esperando a que el Canelo salga Y haga todo su performance Ah, es eso Después la pelea Creo que en el quinto o sexto Él se da cuenta Que lo va a terminar noqueando No sé si lo Lo va midiendo Para darle a la gente Un poco más de pelea Pienso Y por el octavo o noveno Pues se le complicó la cosa Y ya no lo logró Eso sentí cuando Dos, tres veces Que se fue a la lona No fue por él No lo remató El Canelo El Canelo creo que decepcionó Porque se notó a todas luces En el sexto o séptimo Que podían oquear Ahora fueron dos resbalones No, uno sí lo Una caída en el quinto rango Toda una caída Una más contada una caída Las demás fueron resbalones Pero ahí no fue por él David Normalmente un boxeador Cuando ve la caída Qué curioso, ¿no? Porque habíamos hablado De todo lo que se está haciendo En el deporte del mundo Para que se conviertan Pues también en espectáculo Atraigan la atención Y a David le molesta Pero a ver, Majo Cuéntame Tú cómo lo viste Pues un show fantástico, ¿no? O sea, en líneas generales Una derrama económica Muy importante También para Guadalajara Que es lo que genera El Canelo Yo coincido con Ale Creo que llegó un momento En el que lo podía haber Noqueado Probablemente Seis, siete rounds No pasó Le quiere dar un poquito Más de show al público Tira muchos golpes Ryder El rival es el que El que tiene El que le presentan O el que elige O el que existe, ¿no? Ya hablaremos más adelante De qué rival Realmente tiene que enfrentar El Canelo Para que lo pongamos En donde Queremos que merece estar Bueno, es que es interesante Porque a nadie le cambió El punto de vista Nada más Alberto no ha dicho nada La ficción anticipa La realidad Lo que veíamos en Rocky Cuando entraba Apolo O Rocky O Iván Drago Incluso colocado en el estandarte Los patriarcas del comunismo Hoy en realidad Porque esa entrada De alguna manera Nos va dando Toda esa pauta De una gran producción Que no me molesta No me molesta Puestos a desequilibrar El deporte desde adentro O desequilibrarlo En el contexto Prefiero el contexto Yo francamente Es mi opinión Después El Canelo A falta de rivales Poderosos En el momento Porque este era obligatorio Él no lo fue a escoger Una carnicería Él no dijo Denme a este Es lo que le dio La organización Es lo que tocaba Era un rival obligatorio No, no, no La AMB se lo puso No, no, no Sí, retador oficial de AMB Pero él pudo haber dicho Va directamente a la revancha Con Vivol Pero la AMB lo puso O va a la pelea Con David Benavides Pero no lo escogió Saúl Álvarez Ah, él casi nunca Escoge rivales Se lo puso la AMB Pero bueno Eso es relevante Él no lo escogió Fue lo que le tocó ¿Que él pudo saltárselo? Sí Pero para mí lo relevante Es decir cuatro frases Una Noche épica La BBC Dos Boxador de leyenda The Guardian Teres Saca golpes De donde no te imaginas Irish Times Los irlandeses Son muy de boxeo ¿A qué voy con esto? Dije tres Me faltaba una cuarta Que ya se me olvidó Dije tres A que a lo mejor En México No estamos valorando Que en la crisis del boxeo La dije la vez pasada Que es brutal El Canelo No resalta en esa crisis Y es mérito del Canelo También Está bien Hay un estigma Que no se lo va a quitar Ya no se lo quitó Si hubiera noqueado De todas maneras Habría un sector De la crítica De los aficionados Que no hubieran reconocido A mí lo grave Me parece Es que Los últimos tres rounds Le falta un poco De fondo físico Para tener más frecuencia De golpes Y noquearlo Entonces Yo creo que el Canelo Tiene que pensar claramente En qué momento De su carrera está Porque si viene Vivol Vivol ya dijo Yo por qué voy a condicionar El peso A mí ni me interesa Otra vez ¿Qué sigue para que El Canelo No termine muy bien? Dijo cinco años más Dijo él Dijo cinco años más Denise Esta pelea Otra vez Y este es un tema Que también hay que construirlo A partir de ello Esta pelea Las dos cadenas Televisa y Televisión Azteca Tuvieron más rating Que lo que tiene La novela del dos En las noches Y tuvieron diez veces Más rating Que el Cruz Azul Contra el Atlas Es decir El tipo es un fenómeno Está claro El espectáculo Vieron lo que montó La NFL con el draft Eso necesita el aficionado Necesita que la envoltura Sea espectacular Ahora resulta Que quieren que lleguen Como hace 50 años Te quedaste con eso Denise Pero quédate con nosotros Déjame terminar Ese que está peleando Los sábados No tiene nada que ver David Pero ya hay que quitarlo De la conversación No tiene nada que ver Con Chávez Ni con Olivares Pero es su propia historia ¿Con quién quieres Que lo compadre? No, no, no Ahora Denise Se me parece Se me parece Que estás confundiéndote En el sentido De decirme Que yo Sí, sí Que yo estoy Calificando el espectáculo Como malo A partir de los mariachis O de la fiesta Que hubo antes No, no, no Yo me gustaría Llevarlos a El Canelo Álvarez Un poco más a fondo No sé si estén preparados Para eso Yo lo voy a intentar Lo voy a intentar Haré un esfuerzo O si anda por acá Peso pluma Que pase A lo mejor Peso pluma Me puede ayudar No lo sé Para Televisa Si es el que sabe Pero bueno A ver No, no, no Está muy bien A mí me impactó A ver, David Ve a fondo Ve a fondo Le faltaron recursos Boxísticos Habla Javier Tiene razón Lucio muy cansado Apático Un Canelo económico No tirando La suficiente cantidad De golpes No, ni siquiera Moviendo la cintura Se llevó Una cantidad de golpes De un boxeador limitado No movió la cintura No encontró Los ángulos Para boxear No metió ganchos Al cuerpo Le faltaban muchas cosas Es que es importante Los comentaristas Decían que estaba Telegrafiando sus golpes Muy lento Muy lento Se cansó Yo lo que quiero preguntarle Al señor David Feitelson Por primera vez en mi vida Es ¿Qué no te gusta De la carrera Del Canelo Álvarez? Parece que no te gusta Nada de lo que ha hecho Lo único que no me gusta Es que lo sobrevalora Mira cómo salió enseguida Javier D'Arcón A decir Dijiste mentira El rating Pues puede ser una mentira No, puede ser una mentira Lo que nos vende la televisión Lo que nos vende la televisión A veces también puede ser una mentira Es un buen vencedor De otro nivel Pero es verdad Es verdad Que la cantidad de gente No es lo que respalda la calidad O sea, no nada más Es que sí importa Ha sido campeón En cuatro categorías diferentes Bueno Hace en cuatro categorías Alberto Termina Y me quedo con que en realidad La opinión de todos Se mantuvo Después de esta pelea Se me olvidó la cuarta New York Times Boxing King El rey del boxeo Eso dicen ellos Yo no lo comparo Porque el Canelo No puede pelear contra el pasado El Canelo no puede pelear contra Julio El Canelo no puede pelear contra Sal El Canelo no puede pelear contra el Cañas Que son enormes Que además Parte de esta crisis del boxeo David Tú eres Una persona que ha salido del boxeo Es la crisis de los noqueadores Cada vez hay menos noqueadores Floyd Mayweather no era el noqueador Era el tipo De un boxeo perfecto Que no lo tocaba Si el Canelo lo padeció Y yo creo que el Canelo No tiene la culpa De todo lo que le achacamos Y mucho menos del pasado Es lo que yo pienso Si bien Podemos coincidir o no Con lo dicho Por los comentaristas De tercer grado deportivo Acerca de la pelea del Canelo Nos parece Que la posición de Faitelson Es una que comparten Millones de mexicanos En la que Se demerita De manera constante Lo hecho Por los deportistas mexicanos Más allá De que ese Puede ser El personaje Que le toca desempeñar A Faitelson Creemos Que si hay Millones de mexicanos Que piensan Que no solo el Canelo Sino otros deportistas mexicanos No merecen El lugar En el que Se les ha encumbrado Ya sea Por falta De méritos Deportivos Por falta De carisma O porque Simplemente A la gente Le gusta criticar Por criticar Lo cierto Es que los mexicanos Tendemos Muchas veces A demeritar Los éxitos Del otro Si es que Estos No están Acompañados De una historia Trágica O de superación Personal Como puede ser El caso De varios Boxeadores Por ello Hacemos ídolos No solo A boxeadores Con historias De vida Complicadas Sino también A otros Deportistas Como el caso De Cuauhtémoc Blanco El ídolo De Tepito Que salió De Tepito Para triunfar En el América Y posteriormente Para ser Gobernador De Morelos Y qué decir De aquella vieja Historia Que contaba Pelé De cuando En 1950 Durante el Maracanazo Encontró Llorando A su padre Porque Brasil Había perdido La copa Del mundo Y él Le prometió Que algún día Le traería La copa Algo que cumplió Unos pocos años Después Y esto De que en México Y otras partes De Latinoamérica Nos gusta Enaltecer A personajes Con historias De vida Complicadas No se limita Al deporte Pues por ejemplo En México Tenemos como Héroe nacional A Don Benito Juárez García Un campesino Y pastor Que llegó A ser Presidente De México Lo cual Lo convirtió En uno De los Próceres De la patria Todo esto Viene a cuento Y se liga Con la historia Del Canelo Pues este Boxeador Nunca ha tenido Una historia Desgarradora De vida Más allá De su carisma Lo que lleva A muchos A demeritar Sus éxitos Deportivos Justamente Como lo hace David Otros Otros dirán Que Feitelson No hizo Otra cosa Más que ser Objetivo Al hablar Tanto de la Carrera de Saúl El Canelo Álvarez Como de Checo Pérez Y hablar De sus logros Deportivos A partir De datos Duros Sin embargo Y si lo Analizas A fondo Y con Mayor Detenimiento Te darás Cuenta De que En Latinoamérica Pues repetimos Este no es Un fenómeno Exclusivo De México Nos es Siempre Más fácil Identificarnos Con Ídolos Del deporte Y otros Ámbitos Con Historias De vida Complicadas Pues los Sentimos Más cercanos Y creemos Que ellos Si Salieron Del pueblo Luego De toda Esta Argumentación Nuestra Pregunta Final Para ti Es En la Construcción De un Ídolo Cuenta Su Historia De vida Y su Origen Nosotros Creemos Que Si Pues Saúl El Canelo Álvarez Por ejemplo No ha Tenido Una Historia De vida Complicada Más Allá De que Cuando Estaba En la Escuela Era Buleado Sin embargo No tiene Un origen Propiamente Humilde Esperamos Que el Video Te haya Parecido Interesante Si Fue Así No olvides Regalarnos Un Like Y Suscribirte Para Más Hasta La Próxima